¡Muy buenas! Bienvenidos a manualidades con Fimiki Hoy vamos a seguir con el álbum que teníamos pendiente y vamos a seguir por la estructura 3 Como diciendo, vamos a hacer estos bolsillitos que veis aquí Este es bastante sencillito, pero bueno, para las que empezáis y no sabéis cómo se hacen estas cositas, pues van a más de bien Y bueno, vamos a hacer esto, dos bolsillitos y dentro haremos dos tags Con este impedimos que nuestro álbum sea un poquito más finito porque estamos haciendo bastantes estructuras y eso va a engordar muchísimo el álbum Así que vamos a meter algo a este intermedio para que sea un poco más light y así que el álbum no sea muy recargado para hacer algo diferente Así que vamos a empezar por los materiales que vamos a utilizar para hacer estos dos bolsillos Varios papeles de scrap de temática variada Un lápiz, unas tijeras, un cúter, una regla, Clossy Essence y cinta doble cara Empezamos midiendo como siempre nuestro proyecto Vamos a marcar 20 centímetros de alto Yo voy a hacer dos partes, ¿vale? Voy a hacer el bolsillo primero detrás del anterior proyecto y el otro bolsillo del que empezaría a ser el nuevo proyecto Porque va a ser una página con cada página un bolsillo Y vamos a marcar luego los 15 centímetros En mi caso estoy utilizando unos papeles muy finos por lo que para los bolsillos tienen que ser largos Para eso os voy a enseñar un truquillo Estoy utilizando una hoja de scrap super fea que a mí no me gusta nada Y para ahorrar, porque en este momento no tenía cartulinas blancas lo estoy haciendo sobre ese papel ¿Vale? Que no se verá nada Porque el bolsillo al ser finito tiene que ser bastante gordito si no quedará bastante blandenga y se nos puede romper Hago lo mismo para el otro bolsillo Y lo pego encima de mi papel Una vez que lo tengamos vamos a coger la Big Shot Si no tenéis la Big Shot podéis utilizar cualquier paso a dar la vuelta y marcar la red donde cortamos algunas tijeras Yo tengo la Big Shot así que lo voy a usar con la Big Shot y voy a hacer lo que es el huequecillo del bolsillo Para ahorrar material yo voy a poner Washi Tape Podría poner una hoja pegada pero total, esa hoja no se va a ver mucho Tened cuidado de que el proyecto esté bien orientado para poner bien nuestro bolsillo acorde con lo demás que no vaya a ser que tengamos el dibujo al revés Lo pegamos con Glossy Accents Esta vez estoy utilizando Glossy Accents porque como lo que irá dentro será un tag ese tag será bastante gordito para poner la foto por lo que mejor si lo hacemos muy finito Y repetimos para la otra hoja Ya tenemos las dos hojas hechas y ahora vamos a hacer los tags El tag mide el mío por lo menos 8 x 12 cm Podéis hacer el tamaño que queráis Para eso marcaremos una línea en medio del tag giraremos el tag y marcaremos 2 cm desde arriba y después por el otro lado marcaremos otra vez 2 cm Después donde hemos marcado la línea marcaremos 2 cm y por el otro lado de la línea marcaremos otros 2 cm y enlazaremos con una línea los 2 cm que hemos marcado con los otros 2 cm Esto lo recortamos y ya tendríamos un tag Ahora como he utilizado otra vez un color feo voy a forrarlo para que quede mucho más mono y para eso bueno estamos utilizando cinta doble cara y lo voy a forrar por ambos lados para que tenga las dos caras el mismo tipo de papel Lo cortamos con un cúter y ya tenemos una parte del tag hecha Ya tenemos el tag forrado así que vamos a empezar a decorar Para eso estoy utilizando una troqueladora de bordes para hacer los bordes redondeados que consiste en meter la esquinita justo dentro de la maquinita y bueno y hacer presión entonces se cortará esa parte haciendo así el borde redondeado ¡Gracias! 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 Voy a poner un anomatopeia en nuestro monstruo pero para ello voy a utilizar un papel de calco y le voy a dar así un toquecillo con un rotulador para darle más contraste y que se vea más hacemos un falso cosido por toda la página un falso cosido es hacer rayitas intermitentes alrededor de toda la página que queda un toque es bastante sencillo queda un toque guay pegamos todos los elementos que antes he recortado y algunos elementos como la nube y al superhéroe le he puesto activo 3d para darle más tal volvemos a hacer por la otra página un falso cosido hacemos los últimos detalles para decorar los zacks y 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 listo ya tenemos nuestra tercera estructura acabada pues bueno chicas ya está ya habéis hecho estos bolsillos este y este espero que os haya resultado facilito yo creo que si es bastante facilito de hacer así que bueno hoy es una clase así tipo like y la siguiente nos encontraremos con la estructura y quiero dedicar a rocío lópez jiménez y a santa costa este video tutorial porque la semana pasada si recordáis les publique y me hizo mucha gracia que me dijeron la estructura 3 donde esta la estructura 3 así que hoy chicas esta la estructura 3 y os la dedico a vosotras bueno enseña a todos y especialmente a ellas pues bueno espero que os haya gustado ya sabéis si os ha gustado poner me gusta si tienes alguna duda dejar un comentario y si no estas suscrito aun suscríbete porque podrás saber todas las novedades que hay en el canal de Piminky así que te animo ahí pues bueno chicas nos vemos el próximo lunes con la estructura 4 será un poquito más compleja pero ya lo veremos así que nos vemos en el próximo video hasta pronto